Nos vamos, seguimos con esta recorrida por el país y nos vamos a una provincia que tiene mucho para dar y queremos conocerla, que es la provincia del Chaco. Vamos a conversar con Verónica Mazzaroli, que es presidente de turismo del ente de Chaco, debe ser. Verónica, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto saludarlos. Muchísimas, muchísimas gracias por la comunicación. Y es así, como decís, nosotros tenemos un organismo que se llama Instituto de Turismo del Chaco, bueno, del cual hoy tengo el gusto, la responsabilidad y el compromiso de estar adelante de esta institución por el lineamiento de nuestro gobernador, el arquitecto Leandro Esdero. Así que bueno, aquí estamos para dar lo mejor. Tarea no fácil, porque hay que levantar una provincia entera en el turismo, ¿eh? Así es, así es. Nosotros, bueno, hace muchos años que venimos trabajando en el posicionamiento, visibilización, mejora de los recursos turísticos, de los productos turísticos que vamos a mostrar, porque la verdad que si tenemos que mostrar algo tiene que ser algo lindo, de calidad. Entonces, nosotros los que estamos hace mucho tiempo involucrados en el sector turístico, es como que bueno, venimos trabajando en lo que es turismo de reuniones, hotelería, gastronomía, prestadores y bueno, un destino se construye y lleva muchos años construirlo y bueno, seguimos en ese camino. Contame entonces, ¿qué nos ofrece Chaco? Esta nueva Chaco. Bueno, mira, Chaco en este momento está viviendo uno de los eventos más importantes que tiene la provincia, un evento que se realiza cada dos años, que se llama Bienal del Chaco, es uno de los concursos de escultores internacionales más importantes, me atrevo a decirte, del mundo, donde 10 escultores esculpen en una semana una obra que luego queda emplazada en las veredas de la Ciudad de Resistencia. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo eso! Es bellísimo, por eso somos la capital nacional de las escultorias y la capital del Mercosur, porque tenemos prácticamente 700 esculturas emplazadas a cielo abierto, somos un buceo abierto, cualquier persona, visitante, turista, ciudadano, que transita las calles de Resistencia puede convivir, puede tocar una escultura y una escultura de un valor incalculable, porque son obras que salen de acá, te cuento que estamos trabajando en acero inoxidable, hace dos años atrás, en el 2022, fue mármol y ahora esta edición es de acero inoxidable, así que ya se van a empezar a escuchar los, a ver, serían los taladros, los escultores que hacen con una obra. Sí, pero qué orgullo escuchar esto, porque no creo que mucha gente lo sepa, es bueno que lo escuchen en estos programas y en todos lados, qué lindo esto, cómo incentiva la cultura, cómo incentiva a los artistas a embellecer una ciudad, me encanta lo que me estás contando. Sí, es bellísimo, mira, yo no sé si soy una enamorada de las Bienales, porque hace muchísimos años que trabajo, pero realmente la Bienal es mágica, es mágica por todo lo que genera, porque hoy se hizo, te cuento, el acto de apertura, donde bueno, todas las autoridades, por supuesto, utilizaron las banderas, toda la parte protocolar, pero después comienza lo popular, lo divino, lo vivido, el pueblo, el público, los escultores, que ya comienzan sus manos a las obras para comenzar, porque tienen una semana donde tienen que hacer una escultura importante, alta, grande, de dimensiones que seguramente ya tienen estipuladas, y bueno, y de ahí sale un ganador mundial, porque son 10 escultores internacionales los que participan, elegidos por un jurado también muy prestigioso. Mientras vos hablás, Verónica, nosotros estamos viendo imágenes de la Bienal y de todo lo que sucede en Chaco, y la verdad que, bueno, nada, nos gusta ver esto, nos gusta. Qué lindo, qué lindo, gracias, gracias por darnos la posibilidad de que se conozca esta maravillosa Bienal, esta es la edición número 13, porque si bien ya hace 36 años que se trabaja este producto entre encuentros y bienales, es algo que ha posicionado a Resistencia. Vos sabés que Chaco es un destino que, como te digo, se construye, cuesta posicionarlo, y eventos de la calidad, del prestigio que tienen estas Bienales Internacionales, de los cuales para nosotros, como chaqueños, es un orgullo porque nos han puesto... Pero es para toda Argentina, es un orgullo tener una provincia y una ciudad que esté trabajando tanto, tan bien y tan internacionalmente. Debe ser para todos nosotros un orgullo. Sí, es así, para todos los argentinos debe ser un orgullo. Pero nosotros palpitamos, vivimos, está impregnado en nuestra sangre, corre por nuestra sangre esa adrenalina y ese amor a Bienal. Porque, bueno, hoy me toca como presidente del Instituto de Turismo estar, por supuesto... Nosotros comenzamos la gestión y ¿qué nos pusimos a trabajar? En Bienal. Claro, obvio. Y además calculo que termina una Bienal y ya empezás a trabajar en la otra, más o menos así. Ya se comienza a trabajar en la otra. Bueno, no es fácil organizar esto, claramente no debe ser nada fácil. No, no, porque es muy exigente, es un producto de mucha calidad, de mucha calidad, entonces, por supuesto, los estándares son altos, no se puede dejar nada a la deriva, así que cada Bienal nos exige la absoluta perfección, calidad y bueno, yo creo que esta Bienal está impecable. Hablando de la Bienal, bueno, vamos, vemos la Bienal, disfrutamos la Bienal, disfrutamos la Ciudad de Resistencia. ¿Qué comemos, Verónica? ¿Qué tenemos que comer en el Chaco? Porque lo vas a escuchar, ya lo dije antes, pero digo, la gente lo va a escuchar. Yo siempre digo que hay que probar lo que nos da la tierra de cada lugar que vamos. ¿Qué tenemos que comer en Chaco para decir, esto es bien chaqueño? Y bueno, tenemos que comer los sabores del Chaco. La verdad que nosotros del Instituto de Turismo posicionamos una marca que se llama Sabores del Chaco, de lo cual trabajamos a lo largo y a lo ancho de la provincia, como vos bien dijiste, con lo que da nuestra tierra en cada lugar de la tierra, porque no es lo mismo nuestro monte, nuestro río, nuestra chacra. Nosotros tenemos en el centro de nuestra provincia muchas corrientes migratorias, muchas colectividades, checoslovacas, ucranianos, griegos, yugoslavos, italianos, españoles. Bueno, gente que vino, nosotros somos un crisol de raza, y eso se concentró mucho en el centro de nuestra querida provincia, de los cuales ahí, bueno, tienen mucho lo que es el cultivo, lo que son los condimentos, todo lo que trabajan mucho, los cereales, todo lo que ellos aprendieron en sus países de origen, han traído por ahí comidas un poquito picantes, así que ese crisol de raza está puesto ahí en el corazón de nuestra provincia, después tenemos más al norte nuestro monte, nuestro impenetrable, con sabores más, a ver, como tienen que, la gente ahí, como al no tener tanta agua tenía que hacer, por ejemplo, las carnes, hacerlas, ay que no me sale la palabra, como secarlas, no me acuerdo cómo se llama, la carne secada, en sal, y bueno, y así porque tampoco había, por supuesto, frío, entonces ellos tenían que aprender a tener provisiones de alimentos, y eso está ahí en cada lugar, en cada región, en Castelli, con las huertas, con la mandioca, con el zapallo, con lo que da también nuestros animales, su leche, sus quesos, bueno, todo, cada zona aprendió a trabajar lo que da la tierra, y nuestro río, acá cerquita, que son nuestras raíces, nuestras tradiciones, es bien argentino todo lo que has dicho. Es bien argentino, nosotros tenemos, te cuento, que acá cerquita de Resistencia, en Puerto Las Palmas, hay un criadero muy importante, muy lindo, de Pacú, un pescado, que es muy rico el Pacú, muy rico, muy rico, la verdad, con un producto muy bien desarrollado, sostenible, sustentable, donde da trabajo a muchísima gente, y donde es un producto que hoy lo podemos tener en todos los restaurantes, en toda la provincia prácticamente, y podemos tenerlo los 365 días del año, porque si bien algunos productos son estacionales, y también trabajamos en la conservación de nuestros ríos, de nuestros recursos naturales, entonces, ¿qué nos permite este producto? Tenerlo todo el año, poder ponerlo en los restaurantes, y que sea un producto de fácil acceso, y la verdad que es chaqueño, y es bien nuestro, así que eso podemos tenerlo, si alguien viene a Resistencia, al Chaco, el Pacú, la verdad que es nuestro producto. Pero Verónica, así estaremos, y te contactamos, y después te contamos, pero le decimos a la gente que vayan a Chaco, lo prueben, disfruten de la Bienal, contame cómo, los días que dura, dónde se realiza. Bueno, se realiza en un predio muy bonito, que año a año exige la mejora, porque si hay algo que tiene Bienal, es que nos ponemos toda la camiseta a trabajar en infraestructura, en limpieza, en mejora, en todo lo que es este gran, un predio inmenso, prácticamente de seis cuadras, si no es más, que se llama Parque 2 de Febrero, se llama, bueno, Parque Intercultural 2 de Febrero, donde tenemos un domo, donde tenemos un centro de convenciones, donde es un predio enorme, donde funciona también la Fundación Urunday, que son los organizadores de esta Bienal de Escultura, y que el gobierno de la provincia del Chaco acompaña. Así que, bueno, es del 13, desde hoy, hasta el 20, que es el sábado que viene. Toda la semana. Toda la semana, es una semana intensa, donde se vive, como te decía, la magia de la Bienal. Me encantaría que vengas, que lo puedan vivir. Me encantaría, Verónica. Quiero que sepas que la provincia del Chaco, nosotros como gobierno, estamos a disposición de recibirlos, con mucho gusto de acompañarlos. Estas obras quedan acá exhibidas por mucho tiempo, hasta donde se elige el lugar donde emplazarlas. Así que, bueno, la ganadora, te cuento, que queda acá, dentro del predio este que te estoy contando, que se llama Centro Intercultural Parque de Febrero. La ganadora queda acá. Muy bien. Y las otras nueve quedan en distintos lugares de la ciudad. Muy bien. Y si quieren saber más, en la web de www.bienaldelchaco.org, ¿no? Así es, ahí está toda la información. Cuento también, nuestros amigos de Bastidores Ali Arte van a estar presentes en la Bienal, en el stand de la librería y artística La Llave del Chaco, con bastidores de Milo, Lockett y otros artistas. Qué importante esto, ¿eh? Qué lindo, lo conozco, lo conozco. Un gran artista. Gilbert, no, a Milo, sí, bueno, pero a ver, los de La Llave del Chaco son orgullos empresarios nuestros de toda la vida, resistencianos, Gilbert, los quiero. Le mandamos un beso porque nos están escuchando, nos mandaron el mensajito. A Sammy, a Sammy, qué lindo, qué lindo que me hablas de ellos porque los aprecio a él y a toda su maravillosa familia, gente trabajadora, yo creo que también son grandes constructores de nuestra provincia porque ellos también, a ver, hicieron su trabajo, su cimiento aquí y, bueno, ¿quién no conoce La Llave del Chaco, no? Qué lindo, me alegra. Bueno, muy bien, hemos conectado dos personas lindas que están trabajando mucho por su provincia. Verónica, muchas gracias y mucha suerte en la Bienal. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, ojalá que algún día podamos recibirlos como ustedes se merecen. Abrazo, buen fin de semana. Hablamos con Verónica Mazzaroli, que es la presidente del Ente de Turismo de Chaco.